El Chorrerón de San Fernando es un rincón natural de ensueño, ubicado en el municipio de San Fernando en Morazán. Para llegar a él, debe trasladarse en vehículo por un aproximado de 35 minutos desde el centro del municipio, llegando hasta una propiedad privada. Desde ahí, se inicia una caminata de 20 minutos aproximadamente, con una dificultad media. Para ingresar a este tesoro natural, se solicita una modesta tarifa de 2 dólares, con contribución al mantenimiento del sitio. Este pequeño costo no solo garantiza la conservación del área, sino también permite mantener los senderos limpios y preservar la pureza del agua que cae en cascada. Una vez que se llega al Chorrerón, el impacto visual es abrumador. La cascada, con su caída imponente, invita a los aventureros a sumergirse en sus aguas cristalinas y refrescantes. Muchos visitantes optan por acampar en sus cercanías, sumergiéndose completamente en la belleza y la tranquilidad del lugar. Incluso los turistas extranjeros encuentran su camino hacia este remanso de serenidad, guiados por la fama de su belleza natural y su atmósfera acogedora. Ahora vamos en busca de complacer nuestro paladar, así que nos trasladamos hasta el restaurante Mirador Monseñor Romero, ubicado en el municipio de Jocuaitique, siempre en el departamento de Morazán, en el oriente de El Salvador. Las instalaciones del lugar son muy acogedoras. Posee tres áreas para que usted pueda disfrutar en compañía. Su nombre se da muy bien al estar ubicado al lado de este mirador, con estas hermosas e impresionantes vistas. Ahora conozcamos un poco de su menú. Y es que aquí usted puede escoger muchísimas opciones deliciosas, desde antojitos y platos fuertes como este exquisito churrasco típico. Y siempre le recomendamos poder disfrutar de unas deliciosas bebidas refrescantes. Y aquí en el restaurante Mirador Monseñor Romero, encontrará mucha variedad. El lugar es ideal para realizar un evento familiar o empresarial. Está abierto todos los días de la semana. Listo para recibirle y complacer sus antojos. Les hacemos una invitación como restaurante Mirador Monseñor Romero que nos visiten. Estamos abiertos de lunes a domingo, de nueve de la mañana a ocho de la noche, todos los días de la semana. Así que aquí les esperamos para que puedan venir a disfrutar de nuestra variedad de platillos que tenemos para ustedes, también de la vista. Nos pueden buscar también en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok también, como restaurante Mirador Monseñor Romero. También comentarles que tenemos servicio a domicilio cerca de la zona. Si usted viene a visitar otro lugar, pues también puede pedir su comida a domicilio. Nosotros con muchísimo gusto se la llevamos hasta el lugar donde usted esté. Y pues también tenemos servicio de banquetes a domicilio. Si desea celebrar cualquier evento social, estamos también a disponibilidad. Le voy a dejar también nuestro número de WhatsApp para que usted se pueda reportar con nosotros o comunicarse si necesita algún evento. Y es el 74 73 86 65. Si usted está planeando su próxima aventura, le invitamos a considerar estos increíbles destinos en el oriente de nuestro país. Esperamos que disfrute tanto como nosotros. Para este es El Salvador, Brenda Granados.